Diferentes culturas y tradiciones reunidas en un solo lugar. Es la que viven estudiantes de la Escuela Los Trigales, quienes conocen de primera fuente otras formas de ver el mundo y raíces diferentes a la nuestra, que posicionan a este establecimiento como un recinto multicultural, pues actualmente conviven niños y jóvenes de 14 nacionalidades diferentes, quienes quisieron dar a conocer sus gustos en el arte culinario, en la segunda edición de la feria Sabores del Mundo. Entretenido, porque enseña mucho de la cultura de cada país, la comida y esto. La gata tuya, que está hecha a base de merengena, de morrón verde y rojo, de zapallo italiano, tomate, hoja de laurel, aceite de oliva y pimentón. Haití, China, Francia, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, el pueblo mapuche, entre otros, fueron representados en la jornada, con una muestra gastronómica con platillos típicos de cada país, destacando las tortillas, arepas, milanesa, dulces, entre otras sorpresas. Ya aquí tenemos un plato típico de Colombia, se llama bandeja paisa. Tiene huevo, plátano verde, carne, chorizo y palta. Y se come con arepa y es uno de los platos típicos de ese país. El plato típico que traje ahora es el encocado de camarón. Bueno, ¿y cómo se prepara? ¿Qué ingredientes tiene? El encocado de camarón son los ingredientes, camarón, sofrito, zumo de coco. Un contexto que según los propios profesionales del recinto, aseguran que se dio de forma espontánea, por lo que decidieron potenciar esta área para que todos los estudiantes se sintieran acogidos, como en su casa, dentro del horario de clases. No, la verdad que hoy día nosotros nos encontramos aquí en la escuela, tratando de trabajar la multiculturalidad. Nuestra escuela es una escuela multicultural, donde conviven 14 culturas, son distintos países, ¿verdad?, con su propia cultura, y hoy día la idea es que ellos muestren esta cultura que tienen. Hoy día, particularmente, aquí en la escuela Los Trigales, que ya ha sido como tradición, se han concentrado de 14 nacionalidades distintas, y ha sido una muy buena iniciativa el tener esta muestra gastronómica, donde se va conociendo las distintas culturas, y eso también contribuye al proceso formativo de nuestros estudiantes. La iniciativa se ha desarrollado por segundo año consecutivo, y pretende seguir para convertirse en una tradición en la zona, que genera inclusión en los pequeñines, quienes eligen de este país el lugar ideal para vivir, cumpliendo con la tradicional frase, y verás como quieren en Chile, cuando el amigo es forastero.